Música Hola amigos, como sabéis, uno de los productos que comercializamos es el PlastiDip es esta pintura plástica que se quita como si fuera un adhesivo se puede pulverizar de muchas maneras, pero nos hemos dado cuenta de que una de las mejores herramientas para pulverizar PlastiDip es este tipo de pistolas que tengo aquí en mi mano estas pistolas las fabrica un fabricante que se llama Wagner son pistolas airless que les llaman o de turbina llevan un sistema, se enchufan directamente a la corriente son menos aparatosas que si necesitas un compresor ruidoso con una pequeña pistola de aerografía esto es mucho más, digamos, manejable podéis ver, parece un secador de pelo esta es la pistola y, bueno, pues simplemente esto sería la boquilla, esta pieza de aquí, con el depósito va encajado, está todo realizado en un plástico de muy buena calidad depósito de 800 mililitros para llenar de pintura y bueno, la pistola tiene un gatillo con un sistema también de regulación tipo cutoff para no tirar tanta pintura en el caso de que no queramos abrir a tope cada vez que pulsamos el gatillo esto es ajustable y pistola muy fácil de limpiar las ventajas de estas pistolas son las que hemos dicho fijaros que todo el sistema en vacío pesa más o menos un kilo, hemos calculado más 800 mililitros, pues estaríamos casi levantando dos kilos va directamente enchufado a la corriente, no necesitamos ningún otro tipo compresor ni ningún tipo de utensilio dentro de la gama de pistolas de este fabricante especialmente recomendadas para el tipo de pintura PlastiDip esta es la más pequeña, es la más portátil no necesitamos ningún tipo de aparato extra tiene tres posiciones de regulación de la boquilla como podéis ver, ahora que está en posición horizontal lo que nos haría al pulverizar es una raya vertical cuando aflojamos aquí y la posicionamos volvemos a cerrar y la ponemos en posición vertical nos hace una raya, una especie de elipse más bien horizontal y si la ponemos en diagonal nos hace una redonda perfecta depende del tipo de superficie que vayamos a pintar pues podemos ajustar estos tres tipos de boquilla estas pistolas, esta en concreto necesita que la viscosidad de la pintura que vayamos a pulverizar pues sea lo más viscosa posible, sea muy líquida puesto que la potencia son unos 65 vatios no es tan alta como la de otros modelos trabajos finos, trabajos pequeños de bricolaje, de pintura con PlastiDip pero que no tengamos que hacer ni largas sesiones de pintado pensad que son dos kilos que estaremos aguantando con la muñeca ni trabajos muy largos ni muy extensos ni largas piezas esto es ideal desde bicicletas desde llantas de coche desde piezas de bricolaje doméstico del jardín, etcétera, etcétera es súper limpio el sistema pensad que la pintura no pasa dentro en ningún momento de la pistola esto a veces encajado lo que puede quedar sucio es esto de aquí y esto se limpia rápidamente y además nos dan este utensilio con la pistola que nos puede ir muy bien para diluir perfectamente la pintura que hagamos por ejemplo, ellos ponen un ejemplo si vamos a pintar pintura de coche, pintura bicapa normal, al uso recomiendan que se diluya un 10% cada una de estas muescas en función del producto que hayamos puesto dentro del depósito nos dará exactamente un 10% disolvente con lo cual sumergimos esta especie de listón de nivel dentro de la cubeta vemos en qué punto está la marca de pintura y rellenamos hasta el siguiente escalonado que han hecho para saber que son más o menos un 10% exacto de disolvente es importante la viscosidad fijaros que ellos ya recomiendan diluir la pintura y hablan de potencia y de llevar un cálculo más o menos bueno porque es lo que puede pasar con estas pistolas si tiramos pintura demasiado densa le costará mucho pulverizar notaremos que no cunde nada porque casi no sale pintura y en ese caso toca diluir por lo demás son pistolas bastante silenciosas llevan un sistema de amortiguación de ruido que permite que hagan mucho sonido mucho menos que un compresor de aire comprimido disponemos de boquillas sueltas por si queremos tener un par de boquillas preparadas y de este modo varios colores diferentes y cambiamos de color sin tener que hacer ningún tipo de montaje de limpieza rara ni nada verde, azul ahora tiro un color ahora tiro el otro fijaros que la maniobra es muy rápida de cambiar de una boquilla a la otra en vídeos sucesivos os enseñaremos algún otro modelo de pistola y algún accesorio que disponemos de este instrumento de pintura que ahora se está poniendo de moda y que para pinturas tipo plastidip es lo que más bien funciona y vemos que incluso parece que cunda más se tienen que dar menos capas a la pintura puesto que con este tipo de pistolas aprovechas mucho más la pintura que pulverizas ellos comparan y dicen que con aerografía más o menos aprovechas un 70% de la pintura lo demás queda pulverizado al espacio sideral y en cambio con estas casi aprovechas el 100% de la pintura que pulverizas nada más espero que os haya gustado este artículo y si tenéis trabajos en mente de bricolaje de pintura para el automóvil de cualquier invento que queráis hacer y queráis pintar tened en cuenta este equipo mucho más económico que un compresor y una pistola de aerografía que a veces según el tamaño es mucho más limitado dadle al me gusta si os ha gustado el reportaje hacednos llegar cualquier cuestión que os surja a raíz de este instrumento de esta herramienta y suscribiros al canal para estar al día de las informaciones que iremos sacando del mundo de radiocontrol y en este caso también de las herramientas de este fabricante Pagner nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!